Amigos, lo que tenemos ahora, información de último minuto, un nuevo accidente en Chachapoyas, en esta ocasión donde este bus viene a parar también al río. Trágico accidente en la carretera que une Pedro Ruiz con Chachapoyas. Vehículo de la empresa GHBUS se despista y cae al río Utcubamba, en el kilómetro 34, cerca del sector de Caclic. Actualmente se reportan solo dos heridos. La policía de carretera se encuentra, por supuesto, en el lugar. Bueno, vemos que la gente incluso intenta salir, ¿no es cierto?, escapar por las ventanas. Por lo menos aquí lo que se puede apreciar es que, bueno, hay algunas rocas al lado que pudieran servir de alguna manera para menguar el nivel de esta caída fatal de este bus aquí en este punto del país que es Chachapoyas. Actualmente se han reportado heridos, solamente dos heridos. Bueno, la policía de carreteras está en el lugar. Una rápida respuesta de la policía, hay que mencionarlo, y los residentes cercanos permiten brindar la atención y la asistencia a los heridos hasta la llegada de los servicios de emergencia. Pero hay que precisar, al promediar las 8 y 30 de la mañana ha sido esta situación de emergencia que vive en este momento Chachapoyas, exactamente en Utcubamba, este trágico accidente en la carretera que une Pedro Ruiz con Chachapoyas. Chachapoyas. Imágenes, una nota todavía, amigos, en desarrollo, ¿no?, que estamos apreciando en este momento. Y, bueno, rápidamente la policía, también los moradores de la zona tratando de ayudar a la gente que quiere incluso escapar. Bueno, ahí se va poniendo un tronco, especie, pues, de puente, ¿no?, un tronco para que puedan, por lo menos, cogerse del mismo y tratar de sacar y tenerlos a buen recaudo. ¿Cuántas personas viajaban en este bus? Aún no lo sabemos, es una nota en desarrollo. ¿Cómo está la situación de las personas que están al interior del bus? Ahí vamos a ver el rescate, el rescate. Y quienes llevan el chalequito verde sería, en todo caso, la policía, ¿no? Personal municipal, pareciera también, por momentos, no tenemos el dato exacto, es la policía, efectivamente, policía de carreteras que están ahí brindando el apoyo a esta emergencia. Bueno, estamos todavía viendo que, pero el bus está, si bien es cierto, se ha despistado, ¿no es cierto?, al río Enutcubamba, Chachapoya. Estaríamos a la espera de los servicios de rescate y emergencia para poder sacar el mayor número de personas que se encuentren a salvo, esperemos que así sea, que definitivamente se les saque a ellos, bien seguramente heridos, con algunas contusiones, y ello debe ser propio de la caída, del despiste, de este problema que están pasando, este accidente, ¿no es cierto?, pero vemos, por supuesto, caudaloso del río, además, información de último minuto, busca el río Enutcubamba, en Chachapoya, en la carretera que une, precisamente, Pedro Ruiz con Chachapoya. Son las 9.44, tenemos de momento esta información, estaremos comentando con nuestros corresponsales allá en la zona, para ver mayores detalles, en qué condiciones se encuentra, en qué condiciones se ha producido, además, este accidente, que sí, en horas del día, ¿no?, a plena luz del día. El accidente que lamentamos en Cajamarca fue el promediar las 10 y 20 de la noche, o un poquito más, pero en ese lapso de tiempo, 10 y pico de la noche, fue el accidente de Cajamarca. En este caso, es la empresa GH, ¿no? GH, perdón, es la empresa GH Bus, que se despista y cae al río Enutcubamba, kilómetro 34, cerca del sector de Caclick. Se han reportado solo dos heridos al momento y la policía de carreteras está en el lugar socorriendo a los pasajeros. Bueno, la rápida respuesta de la policía y los residentes cercanos, justamente, que es lo que vemos en las imágenes, incluso se agenciaron de un tronco, ¿no?, para poder, ahí lo vemos, un tronco para poder, de esta manera, rescatar a las personas que van. Es definitivamente, pues, un abismo, ¿no? Y decíamos el mismo problema de Cajamarca, no hay una delimitación en estos caminos que son ya de por sí accidentados, que son trochas carrozables, y que no hay una baranda, una especie de delimitación, como decíamos, para que se pueda, verdaderamente, propiciar una ruta de transporte de pasajeros, más aún tratándose de una ruta interprovincial, ¿no? La pregunta realmente cae de madura, porque se despista un vehículo acá, si de pronto una mala maniobra, las condiciones climáticas adversas, por otro lado, también, podrían ser la causal, fallas mecánicas en el bus, que es lo que presuntamente se ha mencionado también, ha sucedido en el accidente fatal de Cajamarca, donde 25 personas pierden la vida. Eso es lo que pasa al momento, 9 con 46 de la mañana, y ahí sigue usted, amigo televidente, pues, apreciando esas imágenes, con sogas, la policía de carreteras. Bueno, no sabemos aquí cómo tendría que actuar, por ejemplo, o a quién corresponde la brigada de rescate, de pronto por aire, no sabemos, para poder rescatar, porque se trata de un río bastante caudaloso, por cierto, a las 9 con 46 son imágenes en vivo, las que estamos viendo a través del Facebook, ¿no? de Chachapoyas Noticias, y, bueno, se va rescatando algunas personas, no sabemos un precipicio de qué dimensiones hablamos. Finalmente, mencionar que este accidente se da en horas de la mañana, y ciertamente mengua un poco la peligrosidad de haberse propiciado un accidente en horas de la noche, ¿no?, donde la oscuridad, evidentemente, dejó en contra. Esto está sucediendo, amigos, 9 con 47 minutos. Por supuesto, le mantenemos al tanto y también la comunicación con nuestro corresponsal ahí en la zona, con las autoridades, el alcalde, ya tiene que estar moviendo, en todo caso, a las instancias que tienen que socorrer a su gente, que en ese momento, lamentablemente, son protagonistas de esta noticia tan terrible. Un nuevo accidente, un despiste de bus en una carretera, en una vía interprovincial en nuestro país, y viene a parar aquí al caudaloso río. Hacemos votos porque no hayan fallecido.